Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy mostramos nuestros peluches de Bluie. Sigamos con los peluches, a ver. Bandy, Chili, Bingo, y Bluie. Chicos, Bluie, este, ¿cómo hago de Bluie? Y nos encanta. Bingo, ¿sabes qué? Si buscamos hacer muchas cosas. Claro, Bluie, si podemos hacer muchas cosas, ¿qué está haciendo con el peligro? No lo sé, pero ahora está haciendo como perros guardianes. ¿Sabes sí, chicos? Tenemos que atacar a esos perros guardianes. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué, niñas? Sí, podemos hacer, pero están en peligro. Hay muchos perros guardianes por acá. No te preocupes, también podemos hacer algo para acabar con todos los perros. Gracias, vámonos. ¿Sabes qué, amigos? Te vamos a acabar. ¿Qué le toca? ¡Yo! Muy bien, Bluie. Vamos. Y acá tenemos que salvar el gatito para que entre sus guabitas. Está listo, Bluie, y el ataque. ¡Tá, tá, tá, tí, tí, tá! ¡Lo logré! A ver, ¿qué más le toca? A... ¡Bandy, el perro! Ahora, acabamos con el perro. Toma, 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 y lo acabamos. Ahora le toca a mamá. Toma. ¡Ay, qué! ¡Entra, gatita! ¡Gatita! ¡Entra el copo con el gatito! ¡Hola! ¡Defende a ese perro malvado! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Toma! ¡Lo logramos! Y bueno, amigos, no fue a mamá, al canal y chau. ¡Oh, está el perro loco! ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Toma! ¡Aléjate! 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 ¡Aléjate, amigo! ¡Chao!